Música Vente, que no puedo vivir sin tu amor Ya me hiciste sufrir, mujer ¿Qué más quieres de mí? Música Vente, quiero verte a mi lado otra vez Estrecharte en mis brazos, mujer Y estar cerca de ti La luz de tus ojos me hace falta Para guiarme por donde yo he de ir Así como la luna está muy alta Así te hallas muy lejos de mí Música Vente, quiero verte a mi lado otra vez Estrecharte en mis brazos, mujer Y estar cerca de ti Música Quiero verte a mi lado otra vez Música Estrecharte en mis brazos, mujer Música Y estar cerca de ti Música 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 Música